Con una temática de mucho sube, quiere invitar a una niña, a Danita, Dana, ven para ti Dana, ven para ti Dana Un aplauso para Dana y un corto Vamos a cantar una canción Como si nada A muchos les pasa Dana ¿Por qué? ¿Por qué? Como si nada Hoy también estoy Como si nada Y no te importa, te dirás Y no te importa, te dirás Como si nada Ni siquiera me han despegado Hoy seguís con otra en lastimarme Sin soledad, sin soledad, sin soledad Sin soledad, sin soledad Como si nada Me la lleva mi ilusión Como si nada Me da tus este corazón Como si nada Y no te importa esta pena Que me mata y me despega Como si nada Como si nada No te importa, sin soledad, sin soledad Ni nada Ni nada No te importa, nada Gracias, granita.